Lugares donde no deberías guardar el dinero Y apropiados Bueno, el primero que se me ocurre es el banco Si, eso es lo primero Claro Pero no, dice Primer lugar donde no deberías guardar tu dinero Enterrado en el patio trasero Pero, ¿por qué no? Dicen que es muy... Acá dice Enterrar tu efectivo En el patio trasero No es una buena idea Primero, porque tu vecino puede verte enterrándolo Bueno, bueno Aquí no lo vio el vecino enterrando algo Está bien, tampoco es tanto dinero Que hoy va a ser un pozo de qué, cuánta plata tiene Y bueno, no sé, pero te ve el tipo Te ve, espera que te vayas Se te mete, lo desentierra Después pone bien la tierra Y cuando vos te das cuenta que te falta la guita El vecino ya se mudó No, pero ¿sabe lo que tienes que hacer? Usted pone la plata, compra una planta en una maceta Sí Y adentro de su casa mete la guita Eso ya cuando veamos los lugares donde sigue Ah, bien, bien, bien Acá dice, no lo entierres Si tienes una mascota Claro Este es otro motivo, ¿no? Que adora cavar hoyos Por ahí te desentierra el dinero Claro, viene con toda la guita en la boca Viene con la guita en la boca Escucha Pues, también la guita se te puede arruinar por la lluvia Sí, las lombrices comen plata Comen plata, no Por más nylon que le ponga Pero si imagina Imagino que usted lo pondrá dentro de un cofre Sí, o en un tupper O lo pone Claro Saca la milanesa y pone la guita ahí Sí, o deja las milanesas también Sí Eh, segundo lugar donde no debes ponerlo Sí Debajo el colchón Sí, es un clásico Dice Bueno Dice Este es uno de los primeros lugares que los ladrones comprueban Cuando están saqueando tu casa Bueno, sí Bueno, vamos a saquear la casa de este señor Empezamos por abajo el colchón O adentro el colchón No, adentro era más difícil Pero, eh Abajo el colchón es un clásico Porque la plata le queda planchada Sí, es cómodo No sé si cómodo Bueno, tiene que levantar ahí Bueno, ahí tampoco Tercer lugar Sí En las bolsas de compras ¿Quién puede? Yo no tengo bolsas de compras ¿A qué se refiere con bolsas de compras? No sé a qué se refiere Dice Es posible que los ladrones No miren A través de las bolsas de compras aleatorias En busca de artículos para robar Pero podrían necesitar algunas Para llevarte tus cosas Pero entonces Y entonces justo Les regalás una cosa Claro, agarran Una agradable sorpresa para los ladrones Claro, los chorros decían Mirá, no tiene nada Nos afanamos solamente la tostadora La ponen Bueno, dale, metela dentro de esta bolsa de consorcio Claro Y ahí Y ahí adentro 80 mil dólares Claro Bueno Tampoco las guardes en billeteras y bolsos viejos Claro Que diga Aquí está el dinero No Claro Sí Dice Porque el ladrón no sabe que vos no usás Esa Pero el ladrón ¿Por qué presupone tanto lo que sabe el ladrón En canasto de la ropa sucia? No No Ahí Dice Puede parecer una buena idea No, no puede No, nunca parece Guardar el efectivo en una cesta llena de ropa sucia Calzoncillos, qué sé yo Algo que nadie quiere tocar Imagínense el ladrón que es tan delicado Claro Yo me hice ladrón justamente para no andar metiendo la mano aquí Dice Sin embargo los ladrones a veces usan las cestas para transportar bien robado Lo mismo Lo mismo Lo mismo que con las bolsas de consorcio No, y además el riesgo mayor es que usted pone la ropa a lavar Tira todo a lavar ropa Claro Y la guita también Y lava 80 mil dólares Eso es el Eso es lavar dinero Lavar dinero Vamoso lavado de dinero del que tanto se habla Yo no sabía qué quería decir Ese debe ser algo así Dice Tampoco detrás de los marcos de la foto Claro De los cuadros, de los portavoz De todo Igual que el collón Eso es un clásico, ¿no? Es en los primeros lugares que un ladrón revisa Es atrás de la foto de Messi Si No guardes, ¿viste? No, no Así que no guardes ahí las cosas Bueno No sé qué hago Tampoco encaja fuerte Si no están atornilladas al piso ¿Al piso o a la pared? Al piso o a la pared, lo mismo O sea Si son movibles directamente Usted pone caja fuerte Y se lleva la caja fuerte Y claro, ¿qué sentido tiene? Después la caja A ver, no se robó mucho ¿Por qué no le pone ruedita también? A la caja fuerte ¿Qué es la ruedita? Sí Más fácil no la puede hacer Dice No importa de qué tamaño ¿Así? Sí Sea tu caja fuerte ¿Cómo es tu caja fuerte? Así, mire Pero usted No, señora Sí, esta Dice Es completamente inútil Si puede transportarse Claro, una caja fuerte Sí, sí, señor Si se la llevan Para que Es un camión de caudales En cambio, sí A la pared Murada a la pared Claro Ahí directamente no Ahí es donde agarran a vos Y hasta que no le escupa la combinación Todo Ahí se hace Usted se puede hacer Se torturan Ahí es donde Bueno, no sé, señor Si tanto Pero usted se hace una bóveda Si usted tiene mucha, mucha plata Sí Y la mete todavía como un placar Y hace la caja fuerte Con combinación de muchos números Con muchas Muchas hueltas Si viene el tipo Te agarra el pescuello Y te hace que la abras vos Bueno, eso es otra cosa Ahí ya tiene un problema En cajones y armarios Tampoco la guarden ¿Tampoco? No En uno de los primeros Bueno, todos son uno De los primeros lugares Entonces Alguno de estos Tendrá que ser segundo Claro, sí, señor Está buscando desde qué hora Claro Dice El ladrón enseguida Vacía los cajones ¿Sabes dónde se me ocurre Que pueda dar plata? Digo, yo chorro, ¿no? Sí Si voy a la casa Donde hay un piano Si hay un piano Ah, sí Primer lugar donde busco Es acá Sí ¿Ese sonido seco que tiene el piano Es por la guita? Es por la guita Que la tienen ahí adentro Del piano Hay gente que tiene así Oído absoluto Sí, como Y escucha el dinero enseguida Sí, sí Mirá, mirá Acá hay plata Te dice cuándo Miren, ahí por lo menos ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? 80 lucas ¿Cuánto hay? Bien Ahora, si no puedo guardarla en ninguno de estos lugares ¿Dónde me la guardo? Y bueno Hay que ir Buenos lugares para esconder el dinero Ah, ahora Seguro que son tan malos como los otros Sí, le vamos a encontrar ¿Qué se juega? Sí ¿Cuál es el primer lugar donde revisan a los ladrones? El mostrador de la cocina El mostrador de la cocina Y el segundo Los hijos El lugar de los hijos Ah, es decir Pegado abajo de un hijo Sí Al final la gente tiene hijos para esconder la plata Es pésimo el lugar Sí Segundo Colócalo en un recipiente a prueba de agua ¿Cómo es a prueba de agua? Un vaso Ah Y este Y guárdalo en la parte más baja del congelador No, señor En el congelador Vio que cada tanto tiene que descongelarla Sí O viene mi cuñado y me vende la heladera Claro ¿Por qué le vende la heladera a su cuñado? Sí, porque necesitaba guita O dice Almacena tus ahorros Entre botones, hilos y equipos de costura Es que siempre más ¿Cuánto ahorro? ¿50 guitas? No, no, tan chiquitita Eso, ¿no? Y además se pincha todo Pincha todo Con las agujas, los alfileros Se pueden encontrar enseguida Dicen Dentro de algunos Ah, los zapatos viejos ¿Zapatos viejos? No, ¿cómo? Pero no los tiran los zapatos viejos Enseguida Dentro de las medias buscan los También buscan Sí Dentro de las medias Dentro de los zapatos Y sí Buscan en todas partes Ya que están ahí Hasta que los encuentran Y bueno, pero bueno Se van cruzando con obstáculos Sí Adentro de una copa De una computadora vieja Que ya no funciona Asegúrate De Que El lugar donde guarda Eslaguita Se vea como basura Y está hecho de basura Claro Está hecho de basura Está hecho de basura Como si fuera comida No, ahí está todos los días Usted imagínese Se levanta a la noche Para comerse un sándwich de algo Y todas las noches Ve la aguita Ve sus ahorros Ahí en un No sé En una caja En un táper Lo tiene suelto En la huevera ¿Dónde los tiene? Eh, no En un táper Con dos milanesas napolitanes Bueno, no señor A usted le parece un peligro Después En un sobre debajo De la cucha del perro Ah, tenía perro Tenía perro O por ahí tenía cucha solamente Es claro Pero por ahí se la morfa el perro Pero sí El perro Dijimos que no la enterraba Porque el perro la desentierra Y se la trae Se la mete abajo la cucha El perro se la come Sí, señor Dice Bueno Antes de armar el sobre Con el dinero Y esconderlo Debemos asegurarlo Que Que no sea un cachorro Claro Porque el cachorro Destroza todo Juega con todo Adentro una maceta Como dijo usted Adentro una maceta Ahí está Elegir de nuevo Otra bolsita hermética Y ponerla entre la tierra Si tenemos una maceta grande Y enterrarla Que no quede nada a la vista Sí, es que es un buen lugar Pero tendría que ser Está bien que es perecedero Pero el pollo El pollo Adentro un pollo El pollo muerto Claro Pero se le pudre a cada rastro Claro, pero usted saca los menudos Que le vienen adentro del pollo Claro, le mete adentro Y mete adentro la guita Y mete toda la guita Los ahorros de ahí adentro Ahora, debe haber maneras Y esto es un llamado de atención A la gente que hace efectos especiales Para el cine De hacer un pollo falso Un pollo de utilería Claro Y lo mete en la heladera Y adentro del pollo Ahí sí que nos van a buscar Claro Ahí guarda Lo que quiera Un reloj Incluso le mete al pollo Una combinación Sí ¿Y dónde la tiene? No sé Es difícil En medio de un libro Pero eso es muy Bueno, pero si usted tiene Ahora, ¿cuántos libros tiene? Hay que tener muchos libros Muchos libros Si usted tiene dos libros No sirve eso Y acuérdese en cuál Claro No, aquí el riesgo Es que viene otra vez su cuñado Claro Y yo me voy a llevar un libro Para leer Pero es que su cuñado Es una plaga Sí, como todos los cuñados Dice Bueno Otro rincón de la cocina Puede ser también El cajón de las verduras Siempre con una bolsita, ¿no? Sí A mí me dijeron que más que bolsita Hay que envolver en papel de aluminio Ajá Porque si se le prende fuego El gobierno no se le quema la plata adentro Nada Sí Adentro de un zapato ya dijeron Sí, de otro zapato Este sería otro Sí, le dijeron del primero Ahora sí Pero El otro del par Yo creo que se busca adentro de los zapatos Algún elemento de los niños Buscar adentro de una pelota De un juguete Despansurrar las muñecas lo primero Pero además que los chicos Yo soy ladrón ¡Pah! Despansurro las muñecas No sé, señor Pero los chicos mismos van a ir a... Ya, y cuando crecen se dan cuenta Sí Usted la guarda ahí Está metiendo la plata adentro de la muñeca, señor Usted va a buscar la guita y ya se la gastaron los chicos Bueno, después bajo la arena del jardín No hay arena en el jardín No, por si usted tiene un arenero Ah, si en su casa hay un jardín de arena Y entonces es una playa O piedras Puede ser el mejor lugar para guardarlo Es más fácil de manipular A diferencia de la tierra Etcétera, etcétera En caso de que el jardín sea un poco grande Podemos colocar una piedra O contar los pasos Y como los... Como los piratas Como los piratas Como la búsqueda del tesoro Un mapa para encontrar Después en el gimnasio En algún lugar de entrenamiento ¿En gimnasio? Adentro de una máquina de entrenamiento Pero que, que esté en su casa Claro Ah, claro Ah, era un gimnasio Claro, cuando quiere guita Va y se pone la máquina Y se hace lo tal y se anda Lo venden en el gimnasio un día Ponen un parripollo Y resulta que se llevaron su máquina En una botella vacía Ah, qué barro Sí En un falso escalón Enseguida Bueno, pero hay que encontrar Pero hay que saber dónde está No, eso no está mal Abajo el piso, por ejemplo Claro Hay que encontrar cuál es la... Claro, cuál es La baldosa Ahora, y siempre el ladrón Te puede agarrar del pescuezo Y someter a una presión física intolerable Y bueno, sí Hasta que vos le escupas la guita Y se la des, viste Así que... Bueno, no está mal este informe, eh Si no puede... Es por dicho, no sirve para nada No, no sirve para nada Servía hasta este momento Porque este es uno de los programas Más escuchados por los ladrones Sí, nuestra audiencia está formada Al 90% por chorro Claro, bueno, en general La población del mundo Ya Todos los programas A veces están hechos Por los propios ladrones también Bueno, vamos a hacer una breve pausa Y luego vamos a la parte musical Por favor Permiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!